¡Gaucín, el gongón! Gracias para toda la gente bonita, esas bonitas melodías, cumbias ¡Vámonos! ¡Oye nomás! ¡Échale capa! ¡Gracias! ¡Gracias! Ay, que tierra, que bonita Y ella se me chiviaba Y me movía la cadera Que bonita, que bonita A mi vecino Que bonita, que bonita A mi vecino Ay, nada más Para toda la bonita gente que está aquí Yo le quería decir Ay, que tierra, que bonita Y ella se me chiviaba Y me movía la cejita Yo le quería decir Ay, que tierra, que bonita Y ella se me chiviaba Y me movía la cejita Que bonita, que bonita A mi vecino 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 Ay, nada más No voy a bailar, no voy a bailar Ay, nada más Gracias, bonita gente Para toda la gente bonita Que bonita, que bonita Me ten cerca No voy a bailar Ay, nada más No voy a bailar ¡Gracias! 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 Y justo sobre mi carro La pizza allí por mientras Me fui pa'l otro lado A mi novia abrí la puerta Y justo sobre mi carro La pizza allí por mientras Me fui pa'l otro lado A mi novia abrí la puerta Bueno, yo cuando iba abriendo Las puertas del carro a mi novia Unos señores que se encontraban En un segundo piso me gustaban Señor, señor La pizza La pizza Y yo le respondí Ahí de vez en cuando La pizza, la pizza Ahí de vez en cuando La pizza, la pizza Ahí de vez en cuando La pizza, la pizza Ahí de vez en cuando La pizza Andele, para toda la gente bonita